Estamos hablando, para los que prenden ahora la radio, estamos hablando, o la computadora, perdón, estamos hablando de Arte Bárbaro, donde vamos a ver, hemos visto ya arte vikingo y ahora vamos a ver brevemente otra manifestación, que es el arte celta. El arte celta es interesante de mencionar porque exclusivamente vamos a ver una manifestación de escultura. Me interesa que ustedes la conozcan, porque después van a empezar a ver cruces celtas por todo Buenos Aires, después les voy a explicar por qué. Pero la principal manifestación de arte celta es la High Cross, que es una cruz de elevada altura de piedra que está en zonas rurales. ¿No es cierto? Y la High Cross, a ver si podemos subir la pantalla, es interesante de ver, de mencionar, me gustaría hacerles un gráfico muy sencillo, de qué se trata la High Cross. Vamos a hacer un dibujo muy sencillo en el pizarrón. Ustedes están acostumbrados a lo que se acuerdan cuando hablamos del simbolismo de la cruz, en el sentido que para la tradición cristiana hay un principio y hay un fin, ¿no es cierto? Y está el momento de la llegada del Salvador. Hay un proceso histórico, el principio de los tiempos, el Génesis, y el fin de los tiempos, el Apocalipsis. Para los pueblos paganos, pre-cristianos, muchas veces se consideraba que la historia era circular, la eterna repetición. Dicen que la High Cross celta tiene mucho que ver con un sincretismo, ¿no?, propio de los pueblos celtas, que es, en el simbolismo de la cruz celta, juntar la tradición de esta forma de ver la historia cíclica con la tradición judio-cristiana lineal. Muchos incluso dicen que el gran evangelizador de Irlanda, ¿quién fue el santo que evangelizó Irlanda en forma pacífica? San Patricio, que se festeja ahí en la cervecería. San Patricio dicen que no impuso el cristianismo por la violencia, sino a través de aceptar también las tradiciones druídicas previas, paganas previas. Entonces dicen que la cruz celta, de algún modo, es la simbiosis de esta forma circular, que muchos encuentran en el símbolo solar, también pre-cristiano, en este círculo, y los dos travesaños cruzados que nos hablan de la tradición judeo-cristiana. Entonces, vamos a hablar brevemente de la High Cross. Esto no es muy... Bueno, hace a la desprolijidad del video. Bueno, vamos a la... Cruces de grandes dimensiones en zonas rurales, figuras humanas muy rudimentarias, vamos a ver que justamente poco tiene que ver el arte bárbaro o celta, ya lo nombramos con la tradición clásica. Entonces, vamos a ver una imagen donde queda en evidencia estas características que les mencioné del arte celta, ¿no es cierto? Cruces que conjugan la circularidad de muchos cultos, para muchos pre-cristianos, y la historia lineal del principio al fin y la llegada del Salvador. Estas cruces tienen entrelazados, que nos recuerdan mucho también el arte vikingo, ¿no es cierto? Vamos a ver figuras antropomorfas y zoomorfas, pero llevadas a la máxima geometrización, y están emplazadas en zonas rurales. Cruces de grandes dimensiones que, fíjense, que la anatomía humana no es naturalista como en la tradición clásica. Es interesante mencionar también que en el cementerio de la Recoleta, les recomiendo un video que hizo una alumna, como una alumna anterior, del 2014, también de turismo, Florencia López, que hizo una investigación muy linda, muy breve, pero muy interesante, lo pueden ver en YouTube, sobre un sepulcro de un sacerdote irlandés que en la Recoleta está homenajeado con una cruz celta. Es interesante también que van a haber cruces celtas en el cementerio británico, en el cementerio alemán, que está atrás de la chacarita, van a haber cruces celtas también en un montón de iglesias de barrio que mandó a construir el cardenal Copelo, no sabemos bien por qué está esa cruz celta. Es decir, que también tenemos en Buenos Aires la presencia de esta tradición, ¿no?, de los celtas. Y en la actualidad, ¿no?, en la industria del tatuaje, ¿no es cierto?, que hoy no se olviden de irse a tatuar, por favor, no se puede vivir sin tatuaje. Van a tener, ¿no?, que los patrones que utilizan los tatuadores muchas veces están inspirados en el arte vikingo y en el arte celta. Ahora estamos en la otra fase, de cómo me saco el tatuaje, ¿no?, está esa moda, la industria del destatuaje. Bueno, que cada uno haga de su vida lo que quiera, no estoy yo acá para juzgarles. Simplemente les muestro que los tatuadores utilizan patrones inspirados en los celtas y en los vikingos. Igual cuídense la piel, porque dicen los dermatólogos, los oncólogos, que muchas enfermedades de la piel a veces si estoy tapado de tatuaje no las puedo detectar, no puedo dejar de decirles esta cuestión. Bueno, esto es todo lo que les quería decir de arte celta. Gracias. 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 Gracias.